Ra, ah, desde Hot Girl Entertainment, la Buga Record, ¿ustedes saben quién es este? El cool. Ey, girl, tú pussy pa' mi caja, es lo que mi cuerpo pide. Toma ya mi iPhone y pide lo que pide. Que con ese boom boom de seguro ya me vine. Pull up DJ que ya comiste ese cine. Dale más, dale más con ese bikini, que aquí tú y yo vamos a hacer un remix. Tú pussy girl, girl, es lo que mi cuerpo pide. Ya dan vaso porque yo ya vine. Ella, yo quiero que tú bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Ella, yo quiero que bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Quieres el boom boom para mí. Dale un stop cuando suene el pipial. Bajito con la niña bonita que se ve sexy cuando baila así. Solo más se chequea ese feeling. Cómo chequean a la chica por ahí. Que hasta la llaman y ella no quiere ir. Y solo mira cómo viene ese a mí. Ella, yo quiero que tú bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Ella, yo quiero que bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todas las gales que mueven ese bad side. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los manes que fuman marihuana. Babys, bailen. Yo soy nice. Quiero verlas bailen. Emociones nice. Ella, yo quiero que tú bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Ella, yo quiero que bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Tú cultivas mi caja lo que mi cuerpo pide. Toma ya mi iPhone y pide lo que pide. Que con ese boom boom de seguro ya me vine. Tú lo deje que ya comiste ese cine. Dale más, dale más con ese bikini. Que aquí tú y yo vamos a hacer un remix. Tú pussy girl girl. En lo que mi cuerpo pide. Ya habrá paso porque yo ya vine. Ella, yo quiero que tú bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Ella, yo quiero que bailes mi flow así como te gusta. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. A mí eso me va a gustar cuando la empieces a menear. Y yo voy a gustar como te gusta. Ya llegué a gustar cuando la empieces a menear, … aquí le pide lo como te gusta.